Música Música de la montaña Por ahí andan diciendo Que el arroz está muy caro Que ha subido hasta el maní Pero a pesar de todo eso Que bueno se estén pa' ahí 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 Otra cosa que se dice Que la calle está muy dura Que no sale ni el coquí Pero yo sigo diciendo Que bueno se estén pa' ahí 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 A cien dicen por ahí Que cuando cogen frijados Nadie le dice que sí Pero yo sigo insistiendo Que bueno se estén pa' ahí 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 El dinero que me ganó Trabajando día y noche No me da ni pa' un papi Pero yo sigo diciendo Que bueno te estés pa' ir 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 No me importa lo que digan Ni me importa que comenten Seguiré viviendo aquí Seguiré siempre diciendo Que bueno te estés pa' ir 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 Cada quien escoge siempre El camino que le cumplí Este fue el que yo escogí Y por eso es que yo digo Que bueno te estés pa' ir 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 No, no, no No, no, no No, no